Aviso importante, la siguiente entrevista es de carácter informativo, por lo tanto, Zepi Mystery Production ni el moderador no se responsabiliza ni se solidariza con las versiones, videos, comentarios y otros del contenido vertido en este programa, siendo esta de absoluta responsabilidad única del autor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como siempre, le habla Luis Zepi Quiñones, mejor conocido como Zepi Mystery. Como siempre, me consiguen en todas las redes sociales como Zepi Mystery, tanto en Facebook, Twitter, TikTok, en Instagram. En YouTube, no olviden suscribirse si no lo ha hecho, este es el momento de hacerlo. Denle a la campanita para que puedan recibir las notificaciones, denle me gusta, comenten en la casilla de abajo y compartan. Los que quieran ponerse en contacto conmigo lo pueden hacer a través del correo electrónico LuisZepiProducer, arroba, jimer.com. Familia, ya somos una comunidad en YouTube, Zepi Mystery. Y en la noche de hoy tenemos una entrevista que diría yo espectacular. Un investigador paranormal y ufólogo que nos va a estar acompañando directamente desde el país de Argentina. Sin más preámbulos, aquí estoy con Gustavo Fernández. Pasamos a él. Buenas noches a todas las personas que están viendo el programa Las Mejores Entrevistas y Testimonios Paranormal. Ya tenemos aquí con nosotros a Gustavo Fernández. Él es argentino, nacido en 1958, es investigador de lo paranormal y escritor con 17 libros gráficos publicados y otros cuatro digitales. También es director de Al Filo de la Realidad, portal en internet, podcast y canal en YouTube desde el año 2000. Lo tenemos aquí en directo, en vivo. Buenas noches y gracias por comparecer a esta entrevista que te voy a estar haciendo en la noche de hoy. Buenas noches LuisZepi y mi saludo fraternal a ti, a la audiencia. Y como te decía, fuera de cámara y de micrófono, gracias por darme la oportunidad de compartir mis puntos de vista. Para mí es el placer de verdad de tenerte aquí, que te haya tomado de tu tiempo. Yo sé que tu agenda es bastante cargada, mucho compromiso, pero agradezco de verdad de antemano que me haya permitido poder entrevistarte y hablar un poquito más sobre lo que tú haces dentro de todo esto que tiene que ver con el tema paranormales, el tema de los ovnis y todo eso. Bueno, vamos a partir. Tú has estado envuelto desde muchos años en diferentes investigaciones, por decirlo así. Eres director también de la fundación en 1985 del Centro de Armonización Integral. ¿Me puede hablar un poquito sobre eso? Sí, cómo no. Yo estoy al frente, sigo estando al frente de varias asociaciones, de entidades aquí en Argentina. Una de ellas, la más antigua, si se quiere, decana en mi vida, es el Centro de Armonización Integral, que como bien señalabas, fundamos en 1985 y que básicamente es una academia de enseñanza privada destinada a difundir y a capacitar, a formar, dentro de los terrenos de las terapias holísticas, la parapsicología y temas similares. Fuera del Centro de Armonización Integral, yo dirijo, lo mencionaste anteriormente, el portal Al Filo de la Realidad, pero también otras dos asociaciones. La agrupación difusora de sabidurías ancestrales Casa del Cóndor, de mucha más reciente fundación, en el año 2011, cuya razón de ser es la investigación y, obviamente, la difusión de los conocimientos y sabidurías ancestrales de pueblos originarios, con especial énfasis, por una cuestión de resonar personal, las sabidurías de los pueblos mexicanos prehispánicos, el conocimiento tolteca, el conocimiento maya. Y también el Instituto Planificador de Encuentros Cercanos, el IPEC, que básicamente es un grupo de investigación del fenómeno OVNI con algunas particularidades, especialmente la de estar organizados de manera de desplegarnos en el terreno rápidamente cuando ocurren episodios desde el contexto ufológico que creemos de interés. Así que, básicamente, resumiendo, tenemos el CAI, el Centro de Armonización Integral, que se dedica a dictar cursos presenciales y virtuales sobre estas disciplinas, Casa del Cóndor, dedicado y enfocado a trabajar el terreno de las sabidurías ancestrales de los pueblos originarios, el IPEC, Investigación del Fenómeno OVNI, y este portal en Internet al filo de la realidad, que como bien mencionabas, implica artículos, podcast, canal en YouTube, en fin, acudir a todos los recursos que la tecnología nos permite para difundir tanto actividades como investigaciones. Sí, veo que tiene este podcast, esto es por e-box, si no me equivoco, por ahí es que transmite. Sí, está instalado en e-box y se difunde tanto por e-box como por e-box. Bueno, ya estamos en el número, bueno, en el momento de esta entrevista, claro, en el podcast 386. En realidad, a ver, además de los 386 podcasts habituales, tenemos 65 más que son especiales para nuestros mecenas. Nosotros invitamos a quienes desean colaborar con nosotros para facilitar nuestras investigaciones en el terreno, a que con una mínima cuota mensual puedan adquirir, acceder a podcasts especiales. Así que andamos por los 400, ¿qué te diré? 450 podcasts ya editados, ¿no? Guau, impresionante e interesante. Leo aquí, también eres periodista profesional y cuenta con una diplomatura en psicología. Así es, tengo una diplomatura en psicología yunguiana. Yo he sido vocal titular de la Asociación Yunguiana Argentina y miembro fundador, que es una institución que nuclea a buena parte de los estudiosos de una escuela particular de la psicología, que se conoce como psicología compleja, psicología transpersonal o psicología yunguiana. Independientemente de ello, bueno, he trabajado especialmente en mi juventud, unos cuantos años atrás, como periodista tanto gráfico como radial. Ok. Conferencista también en más de 30 congresos nacionales e internacionales y director del Instituto Planificador de Encuentros Cercanos, IPSC. Háblame, abúndame más sobre eso. Claro, esto que te mencionaba hace dos minutos. El IPEC, el Instituto Planificador de Encuentros Cercanos, es un grupo básicamente de investigación OVNI, como tantos grupos civiles que existen en el mundo, pero con la particularidad, en nuestro caso, que estamos organizados de manera que los miembros del IPEC nos desplazamos rápidamente al terreno. O sea, particularmente lo que nos interesa no es simplemente recopilar casuística ufológica, sino como el nombre del Instituto lo dice, Planificador de Encuentros Cercanos, tratar de estar en el lugar o salir al cruce del fenómeno para, si me permites, darnos de narices con él, ¿no? Entonces, esto implica que solemos movilizarnos a lugares neurálgicos que son recurrentes en apariciones de OVNIs, obviamente, para tratar de establecer algún tipo de contacto visual, radiofónico, psicofónico o transcomunicacional con la o las inteligencias que se mueven detrás del fenómeno. Y obviamente, el resultado de nuestras investigaciones los vamos volcando en nuestro portal, en alfilodelarealidad.com, que tiene su sección dedicada a ufología y que refleja tanto nuestras investigaciones como nuestras, te diría, reflexiones sobre el tema OVN. Mayormente, usted lo que hace es ir al lugar donde frecuenta más este tipo de actividades del fenómeno. Y entonces, ¿tratan de evidenciar en tiempo real, en el momento, cualquier fenómeno que se manifieste en ese instante? Con un matiz, Giuseppe, con un matiz. Con un matiz. No nos interesa, el matiz es este, no nos interesa reunir simplemente casuística. Es decir, aquí voy a hablar por mí, no voy a hablar por los miembros del IPEC, especialmente por su cúpula, Manuel Giu, dice Alberto Marzo, mis compañeros de investigación, Adrián Varela, Marcelo Metayer. Voy a hablar por mí. A mí no me interesa seguir sumando casuística porque, a título personal, creo que la realidad del fenómeno OVNI está más que suficientemente documentada. Y en algún punto, sumar nueva casuística, publicar entrevistas a testigos, mostrar fotografías, además no cambia mucho la opinión que el lector o que el televidente tiene sobre lo que ofrezcamos. Nos interesa aquellos casos que nos aportan algún avance en la mirada del fenómeno, algún giro en la interpretación, alguna... Voy a darte un caso concreto, ¿sí? Existe un pequeño y muy lindo y pintoresco pueblo aquí en Argentina que se llama Hernandarias. Este pueblo, Hernandarias, tiene la particularidad de ser una zona muy recurrente de aparición de objetos no identificados. Prácticamente, yo te diría, no hay habitante de ese pueblo que en los últimos 20 años no haya sido protagonista o testigo de algún episodio ufológico. Es una zona caliente, diríamos, en términos ufológicos. Pero además, se da la particularidad que en ese pueblo ha ocurrido uno de los casos más documentados de teleportación de una persona. Es decir, en realidad un niño que desaparece en un punto del pueblo en presencia de su familia, se volatiliza en presencia de su familia y aparece a varios kilómetros de distancia. Se interviene inclusive policía, justicia. Como era un menor de edad, interviene aquí en nuestro país lo que llamamos la minoridad, es decir, los organismos públicos que protegen a la minoridad. Un caso sonadísimo que nosotros hemos podido investigar prácticamente desde el momento cero. Tuvimos conocimiento del caso a las 24 horas de ocurrido. Antes de 48 horas ya estábamos entrevistando a los testigos. Nosotros pudimos organizar la investigación de manera que, además de obviamente el personal gubernamental, policial, judicial, los testigos, la familia y el protagonista no tuvieran ningún contacto con la prensa, sino a través de nosotros para evitar la intoxicación, tú sabes, con información falsa, con sesgos, con dobleces. Y desde entonces venimos monitoreando el caso. Es decir, ese niño en ese momento, el caso ocurre en el 2017. Estamos hablando de seis años después. Ese niño ya es un adolescente crecido, ¿no? Entonces, estamos en permanente contacto con él, con la familia. Un seguimiento. Un seguimiento, exactamente. A la expectativa de entender mejor lo que pasó y de estar atentos por si aparece, no abandonar simplemente al testigo, ¿no? Estar atentos por si aparece algún bemol, alguna situación inesperada sobre la mano. Ese es el tipo de trabajo que hace el IPEC. No buscar indiscriminadamente casos OVNI, sino buscar aquellos casos o esas situaciones o lugares puntuales. Mira, te robo un minuto y redondeo una idea. No te preocupes. Todo el tiempo que quieras. Gracias, estimado. Hay un pueblo también en la República Argentina, muy conocido a nivel internacional por su casuística ufológica, que se llama Capilla del Monte. Este pueblito, Capilla del Monte, se encuentra en una provincia llamada Córdoba, al pie de un cerro, de una montaña, conocida como Uritorco. El Uritorco repite algunas características de otros cerros sagrados, como el Yasta, en California, como el Peñón de Huayca, en Colombia, como Montserrat, en España. Estoy mencionando algunos, Errática, el Cajas, en Ecuador. Estoy mencionando montañas que son centro episodico tanto de apariciones y manifestaciones OVNI como de otros eventos paranormales. Porque no olvides, tú lo mencionabas al principio, que buena parte de mi actividad se dedica también en la investigación de lo paranormal en el sentido más amplio de la expresión. Bien, en ese lugar en particular, además de que hemos investigado muchos casos individuales, encontramos evidencias de una civilización megalítica antiquísima no considerada o contemplada por la historia o la arqueología oficial de nuestro país. Hemos logrado que una universidad pública estatal de Argentina se interese en base a nuestras investigaciones. Lo que quiero poner de manifiesto es que el grupo, además, tiene estas inquietudes. O sea, no nos limitamos estrictamente al tema OVNI, sino que si existen temas de interés como este de las civilizaciones desaparecidas o perdidas, también ahí dedicamos nuestros esfuerzos. Ok, que no solamente se dedican al estudio e investigaciones del fenómeno OVNI, sino también se expanden a lo paranormal, también a historia. He notado que usted es una persona que ha viajado, por lo que pude ver, fue a la Isla de la Pascua, ha ido a Egipto, a todos esos lugares que ha visitado. ¿Cuál ha sido el propósito inicial para ir a estos lugares? ¿Investigativo? Esa es una excelente pregunta que no sé si tiene una excelente respuesta o una excelente y corta respuesta. ¿Investigativo? Sí, pero también personal y vivencial. Mira, a mí cuando me preguntan qué soy, cómo me defino, ufólogo, parapsicólogo, investigador, yo siempre digo, bueno, a efectos de la presentación, yo digo escritor e investigador paranormal, pero básicamente yo me defino filosóficamente como un libre pensador y un hermetista o un esoterista. Y en mis actividades como un buscador incansable, porque estoy absolutamente convencido que hay, y vas a comprender la idea, Luis Epi, hay una raíz común, hay un enraizarse de todas las manifestaciones del conocimiento en un fundamento común. Lo que digo es, yo no creo que lo ufológico sea completamente ajeno de lo parapsicológico, ni lo parapsicológico ajeno a las sabidurías ancestrales, ni las sabidurías ancestrales ajenas al orientalismo. Cuando uno empieza a indagar, y a indagar en serio, y si uno ya carga sobre sus espaldas muchos años, imagínate, dedicarme a esto, uno va encontrando un hilo común. Entonces todos esos lugares tienen hilos comunes. Una conexión, podríamos decirlo. Claro, pero dos conexiones, en realidad dos hilos comunes. Una conexión de conocimientos. ¿Qué conexión de conocimientos puede haber? De mis investigaciones en Perú, con mis investigaciones o actividades en la India. Bueno, por ejemplo, que en la India he encontrado, en sitios arqueológicos de 2.500 años de antigüedad, los mismos símbolos que encontré en Perú. ¿Bien? Pero también hay un hilo y una conexión personal. Diría Heisenberg, el observador modifica lo observado. Yo digo, uno no investiga algo que está allí, frente a nosotros y yo aquí. Uno se compromete y te pasan cosas en la investigación. Tiene que ver con un camino de crecimiento personal. Yo creo, este es mi punto de vista, puede estarse de acuerdo o no, pero bueno, tengo que ser coherente y consistente con mi punto de vista. Tiene mucha lógica. La investigación va produciendo un efecto interno. Y entonces uno, en un momento del camino, se pregunta, ¿se investiga por la curiosidad de saber más o investiga para movilizar ese cambio interno? Y después descubre que en realidad lo hacemos por las dos cosas. Fíjate un detalle, una anécdota, si me permites, una anécdota. Sí, confianza. Tú mencionaste Egipto. Cuando viajamos a Egipto con mi esposa, organizé el viaje, visitamos distintos sitios arqueológicos y en el periodo que estábamos allí, yo tenía interés en conocer una de las tres grandes pirámides. Las tres grandes pirámides, Keops, Kefren y Miserinos, se pueden visitar, pero no cualquiera, sino que se abre, por ejemplo, ciertos días Keops, después para preservarla, ¿no? Se cierra Keops, se abre ciertos días Kefren y lo mismo con Miserinos. Y uno realmente, por la cantidad de gente interesada en conocerla, no puede elegir qué pirámide visitar. ¿Se entiende? Es decir, tú te anotas en una especie de lista de espera y te toca un determinado día alguna de esas pirámides. Bien. Obviamente, en el fondo del corazoncito, uno quiere conocer la gran pirámide de Keops. Pero bueno, uno no puede manejar eso y dice, que toque la que toque. Nosotros viajamos, vamos al sur, estuvimos en Carnac, estuvimos en Elefantina, en Filá, regresamos al Cairo, estuvimos recorriendo el Nilo hacia arriba y hacia abajo. Wow. Me avisan, en un momento, el día y la pirámide que me tocaba visitar. La pirámide que me tocó visitar fue, graciosamente, la de Keops. Pero el punto es que el día que tocó, estaba en ese segmento, uno dice, bueno, voy a estar entre tal fecha y tal fecha. Y ahí te cae el día de la visita. El día que me tocó fue el día de mi cumpleaños. ¿Cuál es la probabilidad matemática de que por azar, que no solo Keops, que eso sí es factible, es una de tres, sino que el día que te asignan sea el día de tu cumpleaños. Yo en lo personal lo interpreto como una señal. Podemos discutir hasta la madrugada, señal de qué, qué, qué. Sí, no. O después, con qué articuló. Ese es otro tema y además hay mucho de personal ahí. Pero a esto voy. Es decir, uno descubre que hay cosas que empiezan a ocurrir en el camino del investigador y que te vinculan con una especie de trama cósmica. Entonces, uno investiga para saber más de esa realidad, pero también investiga para entender mejor cómo articula uno con esa trama cósmica. Correcto. Cómo comprenderlo más. Es como una guía, pero en una dirección, pero que a veces uno no entiende, pero se da. Al azar se da. Y después termina no siendo azar. Exacto. Correcto. Al final termina no siendo azar. En el caso de la isla de Agua, fue un video interesante. Habla mucho sobre ese lugar y estos acontecimientos que se han dado y inclusive arqueólogos que han investigado y han frecuentado estos lugares que lo comparan con otros lugares distantes y han encontrado cosas similares. ¿Qué te pareció esa visita allá? Impresionante. Tú sabes que en general mucha gente no pone a Isla de Pascua o Rapa Nui, como se llama en el idioma local, en el objetivo de sus intereses, inquietudes. Y yo siempre digo gran error, porque no saben lo que se pierde, no saben la maravilla, la magnificencia, las sorpresas y la energía del lugar. Yo en el año de Pascua he vivido uno de los eventos psicológicos más impactantes de mi propia vida. Yo creo que en el estudio le pasa a los demás, ¿no? Pero claro, en el camino a uno a veces le ocurren cosas. Exacto. Y yo creo que uno de los más impactantes eventos parapsicológicos de mi vida lo viví precisamente en Isla de Pascua, ¿no? Es realmente algo fuera de serie. Yo cuento rápidamente el episodio porque es curioso. Yo soy un infatigable caminador. ¿Quieres hacerme el tipo más feliz del universo? Déjame una botella de agua, una mochila de espalda y me voy a caminar todo el día y regreso en algún momento. Entonces, ya cuando habíamos completado el periodo que nos íbamos a quedar y habíamos hecho unas cuantas investigaciones y reunido material muy interesante que inclusive desarrollamos en podcast y en artículos en nuestro portal, un día que tenía libre, le digo a mi esposa, voy a caminar, me voy a ir a caminar solo siguiendo un camino de la costa. Quería encontrar un moai, es decir, una estatua, que había leído en algunos textos, que finalmente no encontré. Voy a sintetizar, pero quiero ir al nudo de la cuestión. Bueno, el tema es que salí temprano por la mañana, caminé, salí del único pueblo que hay en Isla de Pascua, Hangaroa, que es la capital, un pueblito pequeñito. Caminé, visité unas cuevas, unas cavernas hermosísimas. Caminé, 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 me alejé, estimo, que son unos 20 kilómetros de la población. No encontraba ese moai, esa estatua, que insisto, finalmente no encontré. Pero seguía caminando a ver si encontraba alguna característica del terreno que me orientaba, yo tenía algunas anotaciones. De pronto, veo delante mío, unos 60, 70 metros delante mío, una mujer caminando con un perro. Lo que no me llamó la atención inmediatamente, que después sí me llamaría, era la vestimenta de la mujer. Porque la mujer llevaba una gran sombrilla de mimbre, de paja, y un vestido muy largo que llegaba casi hasta el suelo. Vestimenta rara para una turista en Isla de Pascua. Y llevaba de una correa a un pequeño perrito, un perrito a la luz. Bueno, yo sigo caminando en la misma dirección, veo que esta mujer dobla una curva en unas rocas y desaparece de la vista. Cuando yo avanzo y llego a esas rocas, la vuelvo a ver en otra curva del camino. Y en un momento pienso en llamarla para preguntarle que me oriente, porque digo, debe estar acampando, debe estar con algún vehículo por aquí cerca, ¿no? A ver si... Pero dije, aquí en la soledad, si le grito, quizás la asusto. Entonces comienzo a caminar más rápido para tratar de aproximarme. Sigo avanzando, el camino era sinuoso, la pierdo detrás de unas rocas, sigo avanzando. Cuando llego a esas siguientes rocas, la vuelvo a ver, pero desplazándose hacia la izquierda como yo estaba viendo. Entonces, avanzo por el camino pensando que en el punto donde se había desplazado a la izquierda había o un sendero lateral, descubro que no había absolutamente nada. Aquí aclaro algo importante, el suelo de Isla de Pascua es un suelo extremadamente volcánico. Ahí crece la hierba, por supuesto, pero el suelo es tremendamente irregular, de rocas fijosas, cortantes, muy difícil para caminar. Yo pensé que esa mujer iba por un camino playo, plano, por la forma que caminaba. Y de pronto me di cuenta que no, que no podía haber ido caminando de esa manera sobre rocas tan incómodas, tan cortantes, tan filosas. Eso me desorienta. Cuando la trato de localizar, me tendría que haber acercado, cuando la trato de ver que tenía que estar delante mío, no veo absolutamente nada. Entonces, empiezo a avanzar sobre las rocas en dirección a donde la vi por última vez. Sigo sin verla y veo un pequeño promontorio rocoso. Decido subir al promontorio para otear a mi alrededor, ver si la puedo ver. Subo al promontorio, miro en 360 grados, no la veo, nunca la volví a ver. Pero delante mío, en un ángulo que desde el camino jamás podría haber visto, veo lo que parecía un ajo derribado. ¿Qué es un ajo? Te comento. Un ajo es una plataforma de roca enorme sobre la cual se asentaban esas estatuas, esos moáis, de rostro alargado, tan carácter. Era el ajo, no había moáis arriba, estaba la plataforma, derruido. Y me llamó la atención porque yo tenía una guía del terreno y no había ningún ajo indicado en ese punto. ¿Me sigues? Sí. Entonces, bajo del promontorio, con cuidado, voy caminando sobre las rocas, llego al ajo, lo voy rodeando, tomo fotografías y de pronto observo del lado hacia el mar, diríamos, del ajo, una buca en un túnel que entraba, luego me enteré, ahora te explico por qué luego, a una cámara subterránea desconocida hasta ese momento. Es decir, descubrí un ajo que no estaba censado arqueológicamente gracias a una aparición paranormal que me guió al lugar. Guau. Impresionante. Lo dije yo en ese momento. Tanto es así que cuando encuentro ese túnel, mi primera reacción es adentro, a ver qué hay aquí. Y luego recordé, estoy solo, mi esposa sabe que salí a caminar, no sabe hacia dónde. Nadie, me pasa cualquier cosa ahí adentro, me van a encontrar tres meses más tarde bombificado, ¿no? Por eso no entré, tomé fotografías y cuando regresé, las entregué a la autoridad correspondiente para que se hiciera el estudio del caso. Y ese lugar nunca se había descubierto hasta ese momento. Y hasta el momento. Desaparición que esa persona te guió hacia esa dirección de donde se encontraba esto. Te das cuenta, te das cuenta, Giuseppe, después fue cuando me di cuenta, no solo esa desaparición de la mujer, sino lo extraño en todo sentido. Primero, la vestimenta muy de fines del siglo XIX, no de ese momento, hasta ese tipo de parasol, ¿no? De sombrilla que usaba. Segundo, la manera casi etérea que se desplazaba sobre las rocas. Yo que estoy acostumbrado a caminar en terreno áspero, difícil, no podía llevar ese ritmo. Y tercero, la manera en cómo se desvaneció en la nada, que era imposible, por las características abiertas del lugar. Pero si esa aparición no se hubiera manifestado, yo posiblemente hubiera caminado un poco más y me hubiera regresado decepcionado de no haber encontrado nada. Guau, impresionante, realmente, impresionante. Es como tú mencionaste en algún momento cosas, experiencias que le ocurren a uno, que envuelven a uno en la misma situación del lugar. De forma inexplicable, ¿verdad? Porque a veces uno no entiende el propósito, pero en el caso tuyo, el propósito era encontrar ese lugar. Sí, yo estoy convencido, sin embargo, de que en la superficie del planeta, y este es un tema que a mí me apasiona, hay lugares físicos geográficos que son portales que tienen particular energía que disparan en nosotros posiblemente condiciones parapsíquicas o espirituales o metafísicas, llámalas como quieras, que nos conectan con el lugar y que nos permiten percibir una realidad mucho más amplia que aquí vivimos todos los días. Yo leo aquí también que mencionaste en el escrito que me enviaste que eres conferencista de salas públicas y privadas, radio, televisión, y ha dedicado más de 900 conferencias y ha participado como organizador presidente conferencista en más de 30 congresos nacionales e internacionales. Sí, eso es como un sinóptico currículum de vida, de línea de vida. Correcto. en toda tu trayectoria prácticamente ha llevado ese conocimiento, tus investigaciones y todo eso. En cuanto a lo paranormal, vamos a adentrarnos un poquito más en lo paranormal. Obviamente lo que estabas hablando pues tiene que ver con eso, esa aparición que te guió hacia ese lugar, esa cueva. ¿Cuál es tu opinión en sí? Si tiene alguna a base de tus investigaciones y lo que tú has descubierto relacionado a este mundo de... Yo puedo... Yo tengo varias conclusiones que en última instancia son muy personales. Yo trato de no tener creencias, comencemos por esto, ¿no? Yo básicamente soy un investigador de campo, entonces cuando tengo una teoría, una hipótesis o una conclusión, realmente me fundamento en mis propias investigaciones, en la literatura que he leído, o en investigaciones que los colegas me han compartido, por lo que hay muchos y de muy buen nivel. Evito el concepto de creencia porque además la creencia no necesita evidencia, es decir, yo te puedo decir a ti creo en la tierra plana y tú me dirás que ya no creo, aclaremos, y tú me dirás no, bueno, pero ¿cuáles son las pruebas? No, yo dije que creo, no tengo que demostrar nada, ¿se entiende? La creencia no necesita evidencia. Por eso creo que cada uno tiene el derecho de crear lo que desee, pero yo soy un investigador de campo, entonces en el terreno de lo paranormal estoy convencido, por eso dije no creo, estoy convencido, en primer lugar que la realidad es mucho más amplia que lo que percibimos como realidad, ¿se comprende? Hay una metarrealidad que nos rodea y el ser humano está limitado por la percepción de sus sentidos y su nivel evolutivo a percibir un trocito de realidad y muchas de las cosas que ocurren en esa especie de realidad expandida son las que percibimos o entendemos como eventos paranormales, soy un absoluto convencido de que algo de nuestra naturaleza sobrevive el cuerpo físico luego de la muerte y sin embargo también sé que muchos de los eventos que los interesados y entusiastas en estos temas explican a causa de entidades no importa si benéficas o no benéficas que aparecen que se manifiestan en realidad son exteriorizaciones de nuestras propias capacidades psíquicas inconscientes por supuesto tú me podrías me hiciste una pregunta muy general ¿qué opinión tengo de lo paranormal? creo que lo paranormal es algo este mira yo suelo decir en mis conferencias muy frecuentemente presento este ejemplo ¿no? que tiene que ver para cambiar con cambiar un poco el paradigma que tenemos de lo parapsicológico y de lo ufológico porque muchas veces las personas dicen ¿pero qué tiene que ver lo parapsicológico con los ovnis? porque si son extraterrestres que vienen y yo digo deténganse en un momento piensen lo siguiente yo estoy de pie en el campo una noche solo veo en el cielo una luz extraña con comportamiento inteligente y digo caramba un ovni seguramente una nave extraterrestre otra noche veo una luz extraña con comportamiento inteligente en un cementerio y digo caramba un espíritu el alma de un difunto pero en ambos casos de lo único que estoy seguro es que he visto una luz extraña con comportamiento inteligente la supuesta explicación nave extraterrestre fantasma espíritu es el paradigma cultural de cada uno por eso digo cuidado que mucho de lo que tomamos yo siempre digo que hay que hacer una división en la ufología hace rato que yo postulo por un lado la ufología y por otro lado la exopolítica para emplear un término que ya está instalado yo veo la exopolítica como el estudio la investigación de las evidencias que estoy convencido de visitas certeramente extraterrestres pero hay un montón de episodios que se mezclan con los ovnis y que en realidad son paranormales exacto porque el ovni cuando hablamos de ovni en realidad no hablamos de lo que es hablamos de lo que no es no es un avión no es un globo sonda no es un car es un objeto no identificado todo lo demás no pero está demostrado que son extraterrestres todos no y ese es el punto dentro del tema ovni cae lo extraterrestre lo parapsicológico lo interdimensional hasta podemos reflexionar y debatir la hipótesis de los viajeros en el tiempo y todo eso cae dentro de la casuística ufológica entonces ese imperativo yo por eso digo desde mi desde mi modesta tribuna insisto que cuando hablamos de ovnis primero nos pongamos de acuerdo de qué estamos hablando de visitantes extraterrestres entonces hablemos de exopolítico exopolítica para referirme a un término que está más o menos instalado en los últimos años podríamos crear algún término nuevo pero no porque mucha gente y muchos investigadores caen en este error tratan de encontrar una única explicación para todo el fenómeno ovni son extraterrestres no son espíritus malévolos no son viajeros en el tiempo no son interdimensionales y el ovni es lo suficientemente rico y complejo para admitir distintas hipótesis exacto como que lo quieren encajonar en una área solamente pero ese es el problema del investigador no es característica del fenómeno exacto correcto del investigador que no indaga más y no busca más quizá más respuesta más análisis análisis buscar más escudriñar más diría yo claro pero ¿sabes lo que yo he observado amigo mío? que muchas veces el investigador tiene un prejuicio o sea un juicio anticipado de lo que es y solo toma los casos que confirman su juicio sí cierto ese es el problema comparto esa opinión contigo por eso yo decía antes en el comienzo de la entrevista uno tiene que navegar entre distintos temas no por querer abarcarlo todo porque a veces algunos me critican dicen pero tú te dedicas a los ovnis al chamanismo a la parapsicología a esto a aquello es que todo es un solo conocimiento y los compartimentos las etiquetas ¿no? los tags son costumbres humanas para tratar de organizar el conocimiento pero el conocimiento no tiene compartimentos ni etiquetas exacto yo lo comparo con un pulpo con muchos tentáculos y cada cual le da una definición diferente pero es el mismo pulpo o sea es el mismo pulpo hay un mismo cerebro manejando todos esos tentáculos manejando todo eso correcto muy interesante definitivo es que hay una información que me que estaba viendo por acá que me me llamó mucho la atención donde dice aquí que dice aquí que tú eres miembro del consejo editorial de revista UFO en Brasil la revista que fundara en queridísimo amigo recientemente fallecido Ademar Guevara ¿no? muy pesado la revista sigue existiendo y tiene un consejo un staff editorial de consejeros especialistas en el tema y soy miembro de ese staff ok ahí vacía mucha información también de lo que de sus investigaciones y de todo lo que hacen sí, sí, sí en realidad no mucha información porque obviamente como somos unos cuantos integrantes del consejo editorial la revista va girando y publicando de todo lo cual está bien pero unos cuantos trabajos míos son periódicamente publicados allí pero esta revista solamente se dedica a a la ufología y es muy interesante el fenómeno ese desde el punto de vista editorial porque fíjate está bien Brasil no es un país pequeño ¿no? pero una revista mensual en edición a color con una calidad gráfica excepcional a los puestos de venta de calle sostenida desde hace 25 años es realmente en estos tiempos en que toda la gente busca material en internet y gratuito es un fenómeno muy interesante muy interesante ¿no? y doblemente interesante porque sólo se dedica al tema ufo que es la revista no publica material sobre parapsicología no publica material sobre terapia solística sobre tarot no por descalificarlo ¿no? queda claro sino porque su especialidad es estrictamente al tema ufo y fíjate tú cómo se ha mantenido y sigue ahí firme firme en la trinchera definitivo porque en esta época ya que el internet ha abarcado todo y lo que es la televisión lo que es la radio se han tenido que integrar a este mundo ¿verdad? de interactivo del internet y las revistas los libros ahora pues muchos son digitales que pues obviamente ¿verdad? nunca van a perder su espacio pero aún así es una competencia tienen que actualizarse tienen que también este bueno el caso el caso de revista ufo tiene su sitio en internet también como todos ¿no? yo creo que pasa por fíjate yo soy un un fetichista del libro ahí tengo parte de mi biblioteca a mis espaldas como verás del papel del libro gráfico ¿no? yo soy igual bueno viste que no es lo mismo y yo creo que el público de esta revista que todos los meses recibe o va y compra su ejemplar tiene que ver con eso ¿no? o sea usarán internet usarán las redes sociales pero el hecho de recibir yo creo que es casi como una especie de si me permite la exageración de pequeña eucaristía que tenemos con lo ufológico definitivo definitivo en el caso de la investigación paranormal y volviendo ¿verdad? lo paranormal y disculpa que no llevamos ¿verdad? llevo ese orden pero ¿ustedes utilizan algunos equipos para probar o para hablar de indagar más sobre este particular? cuando nosotros realizamos una investigación especialmente en el terreno trabajamos en nuestro criterio con tres metodologías que llamamos así objetiva objetiva subjetiva y subjetiva es decir la número uno es objetiva aparatos magneto variómetro cámaras infrarrojas detectores detectores de campos electroestáticos la información pura y dura que puede dar la aparatología además obviamente cámaras de video cámaras fotográficas contamos con un dron de avanzada generación para tomas y trabajos aéreos estamos relativamente bien equipados luego la segunda metodología objetivos subjetivos es decir empleamos elementos que necesitan de la interacción humana para producir un resultado concretamente de lo que estoy hablando de la radiestesia incluso de péndulos radiestésicos donde la información depende de la calidad de la persona que está trabajando con ello y la tercera metodología la subjetiva son las experiencias personales personas pretendidamente psíquicas personas que se reconocen como canalizadoras es decir nuestro criterio no es descalificar a priori viste que en el ambiente ufológico está muy instalado aquello dice no los canalizadores los contactados son todos delirantes y están por el contrario los que dicen no lo único que importa es el mensaje espiritual de los hermanos mayores porque la ciencia nos aleja para nosotros ese divorcio esa fragmentación en las formas de conocer la realidad conspira contra la realidad entonces nosotros decimos bueno muy bien tomamos información objetiva científica la que nos brinda la aparatología punto uno tomamos información de algunos aparatos que están sometidos también a la subjetividad de quien lo opera radiestesia y tomamos la información testimonial de personas que nos dicen yo sentí yo viví me pareció percibir recibí este mensaje y luego evaluamos todo por qué porque esto nos llevaría a todo otro debate Luis Eppi desde un lugar descalificamos tan fácilmente a los contactados no estoy diciendo mira yo hace muchos años ya cuando apenas comenzaba internet prácticamente escribí un artículo titulado contactados y revelaciones en ese artículo yo planteaba esta idea decía los contactados contactan con algo el punto es saber con qué están contactando correcto se entiende es decir que ven un contactado y me digo yo recibí un mensaje de la Virgen María o del comandante Astar Yeran o del ángel no sé qué yo no desconfío del contactado desconfío de la fuente o de la manera en que se decodifica la información pero desde qué lugar desde qué lugar me voy a burlar de los contactados especialmente cuando la mayor parte de los contactados son personas yo lo digo de esta manera que serían testigos hábiles en un juicio ¿se entiende lo que quiero decir? serían personas son personas absolutamente buenas gestoras de su vida buenos padres de familia empresarios comerciantes profesionales empleados cumplidores y respetados ¿no? personas como dije el ejemplo recién que si uno tuviera que citar como testigo en un juicio sería lo que la jurisprudencia considera un testigo bienaviente es decir un testigo válido solo que en un punto de su vida algo se sale de la pretendida normalidad podríamos decir una mala interpretación quizás de ese contacto la persona lo asocia con lo más que lo puede asociar ¿verdad? pero podría ser algo no necesariamente extraterrestre podría ser espiritual o cualquier tipo fenómeno te cuento un episodio brevemente que me fue en el año 1977 donde me remoto en una en otra provincia de Argentina la provincia de La Pampa ocurre y me llega la información de un colega investigador que se habría producido un cuasi aterrizaje de un ovni en un campo en una finca si no llegó no habría llegado a tocar suelo pero estuvo sobrevolando durante algunos minutos un árbol seco abandonado y que habría dos testigos que lo vieron desde muy cerca viajó ese pueblo los testigos eran la señora dueña del campo donde apareció esta manifestación esta señora prácticamente analfabeta salía a la mañana muy temprano todavía era oscuro a ordenar una res una vaca de donde tiene la leche y cuando estaba en ese menester ve el ovni y el otro testigo era un joven ingeniero agrónomo que iba con su carro con su automóvil por una ruta una carretera que pasa muy cerca de ese campo es decir el ingeniero lo ve desde su carro la señora lo ve desde otro punto de su campo ¿correcto? entonces yo llego al pueblo y al día siguiente contacto al ingeniero me reúno con él él me relata me dibuja inclusive lo que vio una evidente nave espacial me dibuja ventanillas me dibuja toberas en la parte inferior el objeto era como cónico ¿no? y entonces de la parte inferior salía fuego y gases me describe una nave muy bien al otro día me recibe la señora en su casa una anciana divina amorosa quien emocionadísima me relata cómo vio a la Virgen María ahora ¿se trataba de una nave espacial que la señora malinterpreta como la Virgen? con ese criterio yo puedo decir que podría haber sido la Virgen que el ingeniero malinterpretó como una nave espacial o es algo absolutamente ajeno que cada uno interpreta de acuerdo a su paradigma cultural correcto correcto yo yo pienso que debe ser algo de eso ¿verdad? a base de sus creencias a base ¿verdad? de lo que creen o lo que esa persona cree en ese momento estaba interesante hoy estamos convencidos de que son naves extraterrestres hace 500 años se hablaba de ángeles y demonios y habría que ver dentro de 500 años si siguen apareciendo cómo los interpreta la gente nosotros nos reímos de nuestros antepasados porque decimos qué ignorantes que son hablar de ángeles y demonios cuando hoy sabemos que son naves extraterrestres y dentro de 500 años en el futuro nuestros descendientes se pueden reír de nosotros diciendo qué ignorantes que eran nuestros ancestros creer que eran naves extraterrestres cuando hoy sabemos que son lo que fuera sí ángeles apariciones marianas ovnis manifestaciones luces extraterrestres o sea porque cuando hablamos de extraterrestres inclusive el contactismo y hablamos de estos seres altos rubios muchos muchos los asocian con ángeles sí yo ahí tengo una observación no sé si crítica pero si me permite es un poco cínica a mí me llama la atención de que siempre se asocie con ángeles a los altos rubios de ojos claros y se asocie con demonios a los pequeños de teza oscura y cubiertos de cabello me parece un comentario no tuyo por favor sino ese comentario me parece un comentario racista como que los buenos son bellos nórdicos o sea falta que alguien estire el brazo y diga Hale digo como que los buenos y benéficos son altos rubios lindos y los feos necesariamente somos si es por eso tú y yo somos demonios para la mayor parte de la gente es muy cierto como por los restelianos que la gente lo asocia con seres hostiles ahí tenemos un tema muy interesante fíjate hay un segmento de los divulgadores no sé si de los investigadores de los divulgadores que ya te dice así como si fuera una verdad de enciclopedia los reptilianos los pleyadianos los insectoides los arturianos esperen muchachos esas son especulaciones cuáles son las evidencias exacto porque yo tengo todo el derecho de decir bueno yo no me niego no niego que pueda haber pleyadianos bien cuáles son las evidencias no porque este caso porque fulano sí pero por cada caso que defiende una teoría yo puedo presentar un caso que la demiente y propone una teoría distinta lo que termina viendo es uno de los grandes problemas de la mente humana y yo insisto y regreso siempre sobre esto el sesgo de aceptación es decir la característica de nuestra psiquis de tender a ver como verdadero lo que se acomoda con mis creencias y rechazar lo que se difiere de mis creencias o sea una persona que ha leído algo de reptilianos y de pleyadianos que le entusiasma le gusta eso aparece un youtuber diciendo porque los reptilianos vienen los reptilianos perdón vienen desde el 3500 antes de cristo y en realidad son parte de la casta sacerdotal y la casa real inglesa y esa persona dice ah ve ahí está la prueba en realidad lo único que está diciendo es que ese difusor piensa parecido a él o a él eso es sesgo de aceptación lo que hay que hacer es más yo tengo mi propio sesgo de aceptación sin ningún sin ningún lugar a dudas lo único que digo es muchachos chicas estemos alertas del sesgo de aceptación o sea hablemos de todo ¿no? especulemos hablemos de reptilianos hablemos de pleyadianos hablemos de demonios hablemos de ángeles hablemos de todo pero no creamos inconsciente y fanáticamente en nada exacto totalmente de acuerdo yo he escuchado inclusive eh contactado o personas que están en este mundo de de la detrás de la búsqueda de estos temas que han hablado de que supuestamente hay noventa y nueve razas extraterrestres entonces a veces yo me pregunto pero ¿cómo es posible que sepan o conozcan que hay noventa y nueve raza que evidencia hay que demuestre eso como también he escuchado de que se habla que hay cientos de miles de bases este subterráneas extraterrestres y yo digo ¿cómo es posible? o sea ¿qué evidencia hay que pueda uno demostrar pues pueda demostrar que realmente esto sea así como lo comentan y es como un tipo de yo diría y con todo respeto una opinión muy mía ¿verdad? no tuya yo creo que ahí entra lo que es la desinformación dentro de todo esto porque como que confunde más al que está ¿verdad? detrás de la cámara tratando de adquirir un conocimiento lo va a llevar por pienso yo por un camino equivocado no sé cuál es tu pensar has puesto has puesto el dedo en la llaga y fíjate que no hemos hablado de esto antes como para ponernos de acuerdo la palabra desinformación en periodismo usamos un término vender mercadería podrida ¿qué es vender mercadería podrida? instalar una creencia que sesga que enturbia que intoxica una temática para desviarla de lo que puede haber de cierto o de evidenciable o de demostrable en ella esta afirmación que tú decías quizás haya 99 143 2322 todo es posible o sea que algo sea posible no quiere decir que sea probable son dos palabras bien diferenciadas ¿es posible? sí es posible lo pueden demostrar bueno pero mira al youtuber tal fíjate en este blog y entonces ahí uno dice qué cantidad de información en última instancia todos repiten lo de todo porque este youtuber repite lo que publica aquel y aquel repite lo que leyó en este blog y este blog copia del otro ¿no? pero uno dice tanto esfuerzo por instalar estas estas creencias ¿no? ¿cuál es la razón de ser? conversando a veces con mis compañeros de investigación decíamos en una reunión bueno tal vez en los tiempos de internet el objetivo es vender no porque mucho de eso es gratuito está ahí disponible gente que lo hace obtener clickbaits ¿no? o sea sí no pero no necesariamente todos tienen sus contenidos monetizados yo creo que hay una manipulación de creo que hay ingeniería social aquí atrás creo que hay grupos que desde las sombras yo a veces uso medio en broma y muy en serio el término illuminati ¿no? como para generalizar manipulan a ciertos conjuntos humanos para instalar determinadas creencias que intoxican que los argentinos nos gusta mucho el fútbol tú sabes entonces usamos el término embarrar la cancha la cancha es el estadio mueven esos hilos claro como para que todo el mundo se confunda todo el mundo vaya en otra dirección y no esté viendo lo que quizás es puntual es evidente es cierto cuando uno confunde el escenario ¿no? crea un ruido que te impide distinguir lo cierto de lo incierto entonces yo tengo la sensación no sé si la certeza la sensación de que mucho de este material al cual yo digo prestémosle atención sin comprometernos o sea a ver a mí me me fascina especular no tengo ningún problema en leer libros de contactados y ver videos de presuntos reptilianos el tema es que estoy siempre diciéndome cuidado con el sesgo de aceptación ¿se entiende? sí correcto Marco Aurelio cuando entró en Roma como emperador era alabado por la multitud le arrojaban flores lo victoria pero él llevaba caminando al lado suyo un esclavo que todo el camino hasta el foro le fue repitiendo recuerda que eres mortal recuerda que eres mortal para que no se le subiera la cabeza eso de emperador y recordar que era un hombre común entonces yo cada vez que me sumerjo en estos temas y discuto y debato y me interesa pero es como que siempre digo recuerda tu sesgo de aceptación ¿no? para evitar ser porque muchas veces es la proyección y redondeo el concepto de nuestros propios anhelos ¿verdad? y está bien que la gente disfrute proyectando sus anhelos pero un investigador que se presente como tal tiene que presentar evidencias si no simplemente se asume como contactado y cuál es el problema ¿qué recomendación tú le darías a esta nueva generación que se ¿verdad? que quieras incursionar dentro de la investigación ¿cuál sería tu mejor recomendación? lo que yo hago cuando las nuevas generaciones como tú dices se acercan a mí me dicen Gustavo ¿por dónde empezamos? lean a los patriarcas o sea vayan a Jacques Vallée voy a dar nombres que para mucha gente que nos está escuchando aún entusiasta del tema OVNI van a decir ¿y esos quiénes son? y son aquellos investigadores escritores que en los años 50 60 o 70 del siglo pasado en tiempos en que no existía internet porque sepa mucha gente joven que nos está siguiendo que hubo un tiempo en que internet no existía ¿no? correcto que tuvieron verdaderos libros de investigación del fenómeno OVNI Jacques Vallée Antonio Rivera el doctor Joseph Allen Jaime Oscar Galindes podríamos hacer una mirada entonces yo es más yo muchas veces presto mis propios libros de esa época porque no todo no toda esa literatura está digitalizada este es otro tema ¿no? sí comienzan yendo estos casos estas reflexiones estas formas de investigar y después vayan avanzando ¿quieres llegar a los reptilianos y pleyadianos? bien pero que sea el final del camino que comienza con esos libros de los primeros investigadores de esos investigadores que en los 50 y en los 60 porque existe esta mirada de bueno pero ahora no necesitamos leer a esos viejos escritores porque hoy en YouTube está todo si tenemos internet ¿qué? internet es una herramienta maravillosa pero una navaja de doble filo totalmente pero idiotizante si la usas indiscriminadamente entonces la lectura de esos viejos libros ¿sabes qué? te enseña y te obliga a pensar y luego aplicas el pensamiento crítico que desarrolles con la lectura en internet en redes sociales o en lo que desees muy interesante y muy cierto este a veces las personas que incursionan dentro de esto y que quieren conocer y pues se comunican yo creo que la mejor forma es esa buscar la información la historia y conocer bien porque no es todo lo que lea en internet es correcto el papel aguanta todo lo que le ponga y hay que tener mucho cuidado en esa parte hay que escudriñar buscar no dejarse llevar no ser como el papagayo como tú mencionaste o sea estabas comentando anteriormente yo le llamo así como el papagayo una repetición de un programa de otro de otro de algo que se dice que pues se hacen 20 contenidos de lo mismo hablando de lo que se habló en el primer contenido que hicieron y básicamente lo repiten pero no hay ninguna fuente de información no hay investigativo no hay nada que pueda uno ¿verdad? partir de ahí mira muchos de los libros que están a mis espaldas son trabajos no es todo ufología hay otros temas obviamente de los que hemos transitado en esta entrevista pero aparte muy importante es ufología escritos por los que por escritores que comparten sus propias investigaciones entonces tú los lees y ves como esos investigadores entrevistaron al testigo obtuvieron la fotografía fueron a un laboratorio pagaron de su bolsillo el análisis de la fotografía llevaron un pequeño recipiente con muestra del terreno entonces después cuando de pagarle al laboratorio y tener los resultados se sentaron y dijeron bueno a ver este resultado comparado con este ¿qué me quiere decir? tomaban un mapa ¿dónde apareció el ovni? aquí y aquí cerca ¿qué hay? mira tú una planta de energía nuclear entonces hay una línea entre esta aparición y aquella que pasa por ¿cuántos de los youtubers generalizo como youtuber podría hablar de instangrainmars o de tiktokers o todo eso cuando se presentan como ufólogos han pasado por por ese camino proceso ese proceso ese ese es el punto entonces como dije es decir está buenísimo valerse toda la información en internet pero a la gente que se acerca a las nuevas generaciones como tú decías comiencen por leer a los clásicos tú si vas a estudiar filosofía universitaria vas a leer a los filósofos contemporáneos pero primero va a salir Aristóteles a Platona para entender cómo llega evolucionando la filosofía aquí bueno este conocimiento también el proceso es el mismo entonces cuando uno empieza ese proceso y lo va siguiendo va diciendo bueno este material que encuentro en youtube evidentemente es la evolución de conocimientos anteriores hemos avanzado pero este material aparece porque a alguien se le ocurrió con todo derecho ¿no? pero se le ocurrió simplemente presentar una una especulación que ese es otro punto Luis E.P la gente no tiene en claro la diferencia entre teoría hipótesis y especulación ¿se comprende? yo muchas veces en mis podcasts por ejemplo si me permites el término divago en algunas consideraciones pero yo le digo gente oyentes míos estoy especulando si no me piden evidencias o no me piden evidencias contundentes porque esto es en especulación cuando tengo una evidencia ya presento una hipótesis o una teoría y creo que también es importante tirarse al fil al campo porque no solamente no solamente hacerlo todo como yo como yo le llamo a algunos investigadores de escritorio que están frente a una computadora y ahí resuelven todo ahí llegan a sus propias conclusiones ahí hacen su análisis pero no se tiran al fil a indagar no entrevistan las personas no 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 hacen lo que se supone que tienes que hacer en una investigación forense claro la investigación de escritorio como le llamas tú es complementaria y es útil hay gente que trabaja mucho y realmente nos da el background que nos permite consolidar determinada mirada pero hay que como tú dices hay que ir al campo hay que ir al filtro hay que mojarse los pies exacto hay que meter los pies en el lodo muchas veces porque la percepción en el terreno y en la inmediatez del testigo del lugar a ver si todo se hiciera por escritorio los forenses no irían a las escenas del crimen exacto o sea y es un complemento como tú lo acabas de decir y es muy cierto yo creo que que son diría yo son hay que unirlo que es un proceso son etapas etapas de trabajo que pues que obviamente tú tienes está el investigativo de campo está pues hacer la investigación de escritorio información etcétera corroboración etcétera y entonces pues es un proceso pero solamente quedarnos quedarnos detrás de un escritorio y hablar sobre algo y concluir y sin tener todos los elementos de juicio y no ir al sitio yo creo que pues ya ahí como hemos comentado es un poquito como que o sea yo no le encuentro la el sentido como tú puedes hablar de algo cuando tú ni siquiera ha ido al lugar ha hablado con los testigos o sea si me permite hacer un momento autorreferencial yo te comentaba y le comentaba a la audiencia al comienzo de la entrevista las investigaciones que nosotros hicimos en esta al pie de esta montaña que se llama Unitorco pueden googlearla si quieren más información donde encontramos estas evidencias de una civilización megalítica desconocida yo he leído a muchos pretendidos investigadores o divulgadores hablar del capilla del monte por lo que han leído y han visto en videos y han pero nosotros tuvimos que ir al terreno y tuvimos que trepar esas montañas y tuvimos que caminar bajo ese sol y en esas zonas desérticas marcando en nuestro GPS las posiciones de las rocas que resultaban interesantes y después vinimos nos sentamos en nuestros escritorios frente a nuestros ordenadores y ordenamos toda esa información esas conclusiones necesitaron de las dos etapas necesitaron del trabajo de campo donde estuvimos ahí donde fotografiamos donde medimos donde buscamos con la brújula a ver esta roca tiene este aspecto y está orientada hacia la salida del sol y luego tomar toda esa información y ya en la comodidad del estudio instalarla en nuestros ordenadores y buscar esos alineamientos geométricos y esas orientaciones las dos partes fueron absolutamente imprescindibles una para con la otra son importantes correcto hablando sobre estos lugares que son importantes y que tú has visitado en tu propio país ¿cuál tú dirías que es la más que resarta y te ha llamado más la atención? qué interesante pregunta porque si tú me hubieras hecho esta pregunta dos meses atrás yo te diría dos puntos o tres tres si me apuras uno este que te acabo de mencionar el Cerro Uritorco otro un área que se encuentra sobre la cordillera de los Andes en el límite entre dos provincias la provincia de Mendoza y la provincia de San Juan lo que nosotros llamamos el corredor ufológico y el tercer punto este pueblito Hernandarias el del teletransporte que mencioné en un principio ahora bien hace dos meses estamos reuniendo mucha información todavía no hemos ido al terreno esto que decíamos de un área al sur de la provincia de Buenos Aires casi desértica entre serranías entre montañas donde según documentos de principios del siglo XX de 1918 fíjate más de un siglo habría también evidencias de ruinas de una cultura desconocida en los próximos dos meses vamos a estar trabajando en esa región y tal vez tenga que mencionar además de los tres lugares que te mencioné antes un cuarto lugar como preferencial en estos temas impresionante entonces cuando ya tenga recopilado toda esa información y tenga que estar presentando a través de su programa como alfilo de la realidad tienen algún programa a través de youtube tenemos nuestro propio canal que se llama alfilo de la realidad precisamente en youtube y ya sea a través de los podcasts de videos o de artículos escritos otra vez invitar a la gente a leer leer es que no se pierda esa costumbre por cualquiera de las tres vías podcast de audio videos en nuestro canal o artículos en nuestro portal siempre publicamos los resultados de nuestras investigaciones persona que se quiera poner en contacto con usted o con su equipo de trabajo de qué forma lo pueden hacer muy sencillo que vaya a nuestro portal alfiloderealidad.com ahí tienen también los botones que los conectan con nuestras redes sociales y a mí Gustavo Fernández me encuentran en facebook me encuentran en instagram me encuentran en tiktok y me encuentran en twitter bueno en twitter no en x no tiene twitter no tiene twitter no tengo twitter tengo x que es lo mismo ok si x ahora si correcto yo creo que eso pero simplemente lo más sencillo vayan a nuestro portal alfiloderealidad.com y ahí encuentran todas las maneras de ponerse en contacto en redes sociales o inclusive por mensajería privada directamente con nosotros y persona que quiera adquirir alguno de los libros que tú has publicado esa es una muy buena pregunta que debe dejar puntos suspensivos de respuesta porque afortunadamente están todos agotados yo tengo unos cuantos ejemplares en la biblioteca pero es para mi mi legado personal teníamos así ahí están disponibles en ediciones digitales digitalizadas y esas las distribuimos gratuitamente entonces quien se ponga en contacto con nosotros quien le responda le va a indicar si ese es su interés que le podemos obsequiar porque yo he decidido que las ediciones digitales de mis libros se obsequen se regalen gratuitamente estoy trabajando actualmente en otro libro gráfico esto de los libros gráficos tal vez no es el segmento más rico a la hora de difundir pero como hablábamos antes tiene como un cierto sabor particular para un segmento de lectores es como el vinilo para la música la mayor parte de la gente escucha música en sus reproductores digitales pero hay un grupo de diletantes que sigue escuchando música en vinilo entonces hay muchos lectores que siguen gustando estoy trabajando ahora en un libro sobre sabedurías ancestrales del México prehispánico pero ese va a ser un libro gráfico lo demás algunos están ya digitalizados y gratuitamente a disposición de la gente que se acerca y nos consulta están digitalizados ¿saben qué lugar o la persona tendría que buscar? no, no la persona que los dos invitamos a que nos contacten porque hay hay un sinnúmero de sitios que han subido ediciones digitales de mis libros no sé la biblioteca Pleiades el Arca Templis no sé estoy recordando algunos sitios que me han pedido permiso para tenerlos dispuestos gratuitamente si después cuando terminemos esta entrevista me puedes enviar alguno de esos enlaces no importa para ponerlo debajo del video para que las personas puedan accesar directamente a estos libros yo me voy a hacer algo mejor te voy a enviar directamente todos los libros digitales los que están digitalizados y tú lo pones a disposición de la audiencia ok lo pongo debajo de este video en la casilla de abajo y las personas lo pueden accesar directamente y así pues así cumplimos ese compromiso correcto claro que sí algo más que quiera añadir en el programa ya que estamos finalizando el programa además de reiterar mi enorme agradecimiento a ti a tu cordialidad a tu calidez al tiempo que me dedicas y a lo cómodo que me has hecho sentir esta entrevista no 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 Luis Epino hay nada mucho más que pueda agregar simplemente a la gente que está allí bueno gracias desde el corazón porque creo que hablo no solo por mí por mi equipo y también por todos los investigadores sin ustedes allí nosotros aquí para qué después de que no sea la primera ni la última espero tenerte nuevamente en algún momento ¿verdad? ser un placer nuevamente en mi programa la pasé súper excelente de verdad hay mucho que hablar podemos estar tres horas cuatro horas pero pues quería pues presentarle esto para que la gente se quede con las ganas y yo sé que me van a pedir otro programa más y espero que pues me lo pueda conceder en algún momento lo planificamos con calma muchas gracias para mí fue un honor tenerte en mi programa de verdad gracias a ti gracias a ti que pase buenas noches igualmente para ti amigo ya finalizamos nuestro programa de entrevista agradezco grandemente a Gustavo Fernández por estar conmigo aquí dedicarme esa horita para poder entrevistarlo de verdad que yo espero que no sea como le dije anteriormente la primera y la última en algún momento ¿verdad? traerlo nuevamente al programa para discutir otros temas que pues no se pudieron abundar en esta hora yo agradezco a todas las personas que se conectaron a través del chat los que comentaron en la parte de abajo un millón de gracias a los que compartieron gracias a todos ellos y nada ya me resta por decirle que pues que será hasta una próxima entrevista no se la pierda va a estar tan interesante como esta y recuerde que si usted se quiere comunicar con este servidor lo puede hacer a través del correo electrónico luicepiproduce la roba gmail.com si usted está interesado que yo la entreviste o estar en mi programa solamente póngase en contacto con este servidor sin más me despido será hasta una próxima ocasión como siempre sepi mystery hasta luego mi gente bye chau 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 ¡Suscríbete al canal!